Gracias asambleísta, tiene la palabra asambleísta Marcela Aguiñaga y con eso cerramos el primer debate Gracias señora presidenta, compañeros y compañeras asambleístas pueblo guayaquileño la aprobación efectivamente de lo que estamos discutiendo, algunos antecedentes hay 11 instrumentos jurídicos que ya lo han comentado algunos de nuestros compañeros en torno a la supuesta tensión de sectores marginales como fueron relacionados entre estos a sectores comprendidos en las ranas, covina, del muerto algunas de esas leyes que permitieron regularizar esos sectores por favor, si me permiten la presentación Siguiente, por favor Sin embargo, de esos 11 esas normas que se expidieron que entre algunas de esas pues fueron a favor del municipio de Guayaquil entre esas seis decretos legislativos dos decretos supremos un decreto de ley y dos leyes hay que decir también que el órgano legislativo intervino las dos últimas legalizaciones que fue en 1997 y 2007 ambas durante el periodo social cristiano tanto de León Febrez Cordero como de Jaime Nebo Siguiente La situación de desatención es evidente con esas leyes las que acabo de mencionar 1997 y 2007 se legalizaron terrenos en barrios populares como Unión de Bananeros y esta es la foto actual de Unión de Bananeros no es hace 10 años es de exactamente hace 15 días Siguiente, por favor Tenemos otra de las fotos del mismo sector Siguiente Guayas y Quil que fueron regularizadas por esos cuerpos legales anteriores Siguiente Unión de Bananeros falta de servicios básicos no hay alcantarillado no hay agua potable en algunos de los sectores evidentemente no hay calles no hay bordillos no hay espacios verdes no hay recolección de basura Siguiente Esa es la realidad de algunas zonas de Guayaquil y para eso vale que se mencione que a ello se le dice entre comillas el modelo exitoso de desarrollo Así es como se le llama en mi A diferencia de la revolución ciudadana que reconocemos que hemos avanzado y hemos hecho mucho también reconocemos que nos falta mucho por hacer Sin embargo en el gobierno municipal se habla y se enorgullecen de el modelo exitoso de desarrollo Es ese No se dice que falta todavía mucho por hacer Sin embargo tenemos que mencionar y llamar a las cosas por su nombre Lo más grave de esto es que ha sido usado como un aprovechamiento político sobre todo a las personas en la peor situación de miseria Y en este sentido es mencionar que muchísimos guayaquileños nacidos y albergados por nuestra ciudad que son guayaquileños porque han hecho su vida de guayaquil resulta que tienen que vivir en esas condiciones infrahumanas ¿Eso acaso no es un atentado a los derechos humanos? Ahí no salen los defensores de la vida Pero sin embargo vale mencionar que hay un eslogan que se usa en mi ciudad últimamente que se dice Yo legalizo no desalojo Y para eso esas son las áreas legalizadas las reformas de las leyes anteriores ¿Eso es legalizar? ¿Llegar con el titulito y entregarle a cada ciudadano? ¿O legalizar es llegar con un plan de vida? ¿Con servicios básicos? ¿Con un mejoramiento de las condiciones sociales? ¿Con espacios verdes? Los espacios verdes no solamente son para la gente que tiene dinero Los espacios verdes son para todos Todos tenemos derecho a respetar y servirnos de un aire puro de un espacio y de la naturaleza Ahora algunos de esos que se ven dada la coyuntura se han vuelto ambientalistas No les ha preocupado lo que sucede en el supuesto modelo de desarrollo exitoso de la ciudad de Guayaquil Por eso aquí yo con sorpresa porque yo sí soy guayaquileña por lo tanto sí conozco el lugar sí he caminado por las calles y sé de lo que se trata quiero decirle al asambleísta que mencionó que no era no es una omisión sino falta de competencia yo quiero decirle a él que falta de voluntad política que falta deseo de solucionar las cosas de atender a su pueblo por eso mi Guayaquil querido reacciona porque vamos a reaccionar porque Guayaquil quiere un modelo equitativo por eso vamos a mencionar lo siguiente por favor algunas de las cosas que hay que reflexionar y ahora voy a llamar a un estudio la atención de un estudio que hicieron dos chicos de una universidad de Guayaquil que no voy a decir el nombre porque ya unos mandados la llamaron a la rectora de la universidad y le halaron las orejas como así dos estudiantes han hecho un estudio del caso de la distribución del presupuesto de la ciudad de Guayaquil pero bueno si voy a nombrar los autores de dicho estudio que son Arduino Tomasi y doña Isabela Romero dos estudiantes guayaquileños que han hecho un análisis del presupuesto de la ciudad de Guayaquil y que hemos encontrado han encontrado que en la ciudad de Guayaquil en las zonas periféricas que no se ve muy bien pero son la F y la G y H que corresponden a sectores como vergeles orquídeas bastión popular entre otros se invierte donde habitan es muy importante que escuchen esto 887 mil personas es un sector donde se invierten menos recursos que en un sector de clase media media alta como se llaman sectores aquellos que no son de Guayaquil Urdeza Kennedy Alborada entre otros que es lo que se establece en este estudio que una persona que habita en un sector de clase media recibe más ingresos en inversión por un rubro denominado regeneración urbana de 52 dólares por persona y una persona que habita en un sector de las zonas periféricas recibe 9 dólares por el rubro de regeneración urbana es decir 6 veces menos en mi ciudad lamentablemente se invierten para unos pocos y para la mayoría no sigue siendo Guayaquil conforme no lo digo yo sino también otros estudios como por ejemplo hay un dato publicado publicado por la facultad de arquitectura de la universidad católica Santiago Guayaquil que definió Guayaquil como la ciudad más inequitativa con bolsones de pobreza eso lo dicen en Guayaquil cuando un 13.75% de personas viven en pobreza el más alto de todas las ciudades del Ecuador y este sigue siendo el modelo exitoso de desarrollo por eso que es lo que proponemos señora presidenta compañeros y compañeras asambleístas asambleísta Aguiñaga solamente le voy a interrumpir su intervención pidiendo las debidas disculpas hay un punto de información del asambleísta Cintia Viteri que daremos paso para que se cierre el debate con la intervención del asambleísta Aguiñaga por favor asambleísta Cintia Viteri presidenta señores legisladores si es necesario un punto de información para empezar a ordenar los números no entiendo como de un 6% el 52% se va a clase alta media y el 9% la clase pobre donde se va el resto del 30 y pico por ciento por un lado por otro lado señores ese estudio ya fue mentido públicamente por la universidad que la señora Aguiñaga hizo referencia y tercer punto ojalá que ese estudio el que hace referencia ahora del modelo inequitativo no se ha desmentido el día de mañana señores las fotos que enseñó la señora Aguiñaga y este es el punto de información están todos contratos ya realizados por el municipio de Guayaquil a terminarse en 8 meses todos no puedo decir lo mismo de los techos voladores no puedo decir lo mismo de las escuelas bajo el árbol no puedo decir lo mismo de los hospitales sin medicina ¿sabe cuál es el modelo exitoso? que haya salud en una ciudad donde se dan hospitales donde se da educación donde se da el cantarillado el 100% hasta el 2014 agua potable el 100% hasta el 2010 pavimentación el 100% hasta el año que viene ese es el modelo exitoso y debe ser por algo pues ¿no? que el alcalde Jaime Nebot tiene el 90% de la aceptación me imagino que el 90% de los guayaquileños no son ricos y finalmente porque sé que solo son 3 minutos señora presidenta me da mucho gusto ver oído a la señora Aguinaga en un canal de televisión diciendo que su gran preocupación era que no se podía dar un beso con su novio en el malecón de Guayaquil en el malecón 2000 suerte señora Aguinaga primero eso es mentira pero suerte que solamente sea eso lo que le preocupa porque antes de las 2 administraciones social cristianas si usted hubiera puesto un pie en el malecón no solamente no se hubiera podido dar un beso sino que la violaban a usted y a su novio ese era el guayaquil que extraña ese es el guayaquil que quisieran que usted ustedes quisieran que vuelva tiene un minuto asambleísta sí guayaquil ha decidido hace ya no un año dos años sino dos administraciones tres administraciones cuatro administraciones como quiere vivir y todas esas obras de las que hablan no se hacen en los sectores entonces ¿quién le da el voto al alcalde Nebot elección tras elección los dolores de barriga que provocan la posible reelección del alcalde tienen que ser sanados con una pastillita y no vertiendo odio con mentiras numéricas y fotográficas en un plenario como este esperemos las elecciones señores guayaquil hablará y yo sí quiero que después de las elecciones aquí se aparen a hablar si fue o no un modelo exitoso el que seguimos y seguiremos viviendo en guayaquil duélale a quien le duela muchísimas gracias señora presidenta retoma la palabra asambleísta Marcela Aguiñaga gracias señora presidenta yo veo que usted si pronuncia bien mi apellido se lo agradezco mi apellido es Aguiñaga pero más allá de eso hay que ver como la gente se enroncha pero que ves como les duele que les digan las verdades pero lo que quería decirle y señora presidenta crecería yo soy una persona absolutamente responsable respecto de los estudios que se toman invitar a los jóvenes que hicieron el estudio que no son ni de alianza país ni son asalariados de nadie para que efectivamente le enseñen a la señora asambleísta digamos cuál es la diferencia de la intervención en cada diferente zona de la ciudad de Guayaquil adicionalmente a eso quería mencionarles queridos compañeros asambleístas esto ya se mencionó son las zonas donde se van a proceder a la legalización pero adicionalmente es un modelo distinto de legalización nunca más leyes para casos específicos como estos que sea esta la terminación de una regularización de tenencia por faltas de ordenamiento territorial y para ello es necesario decir que vamos a proponer primero el cierre de las legalizaciones a través de leyes esto no tiene que venir aquí para eso se eligen a los alcaldes a los concejales para que los resuelvan dentro de sus territorios en segundo lugar una política de legalización orientada efectivamente a las mejorías de las condiciones de vida de las comunidades de la sociedad de los habitantes y por último una atención integral a todos ellos con condiciones de acceso a vivienda a salud agua potable que son una forma la forma como hace ya siete años vamos sintiendo y viviendo los ecuatorianos en los diferentes sectores de nuestra patria y también decir que soy guayaquileña a mucha honra una guayaquileña que cruza y camina por las calles de su ciudad y también una guayaquileña donde he visto que los artistas son excluidos de los espacios públicos donde no hay áreas verdes donde el municipio de Guayaquil dice que el modelo exitoso es que se pase la plata a las fundaciones y ahí no cuentan que las fundaciones tienen rubro también de administración porque ahí se les olvida sumar pero muy bien yo no le temo al pueblo ecuatoriano no le temo a la ciudad de Guayaquil Guayaquil sabe y es inteligente y decidirá lo que tenga que decidir en su momento pero como guayaquileña también quiere una ciudad equitativa quiere una ciudad para los hombres para las mujeres para los jóvenes para los artistas para los grafiteros para los lagarteros esa es la ciudad que yo quiero y si para eso tendremos que luchar dos décadas más lo haremos ese es mi compromiso contigo mi Guayaquil del alma con los guayaquileños y las guayaquileñas y sobre todo con los más desprotegidos como son de aquellas zonas de Montesinaí gracias señora presidenta